Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, ¿quién lo creyera? Que después de haber andado tanta esquina, correteado tanta hembra y enredado en mil problemas, iba yo a salir papá. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, mira qué vaina. Y no me atrevo ni a apretarlo, por temor a lastimarlo, estoy tan emocionado que soy capaz de soltarlo y en este mundo, caballeros, no hay un nene más bonito. Y tú Manuela, cómo está mi reina bella, que perdiste mucha sangre, me contaba aquí el doctor. Vine corriendo con Baba Poncho y el Franklin, me los traje desde el parque, por si haga una transfusión, es que yo estoy en mi sangre, puedo darte. Bebe a mí treinta cervezas y dos botellas de ron, por la emoción de tanta esperanza. Y cuando crezca, ¿qué será, qué será, qué será, qué será? ¿Será acaso un pelotero como Aparicio o Clemente, ídolo de su gente y gloria para el béisbol? O a lo mejor sale un genio en matemática, un inventor, un gran sonero, cuidado que hasta doctor. Y eso sí, señor, lo pido en tu nombre, que no me salga mariga, que no me salga ladrón. Que, aunque sé que he hecho mis trampas, trataré de darle todo, lo que nunca tuve yo. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, ay, caray, ¿quién lo cree llevará? Mi presión casi revienta, ay, cójalo suave, doctor. ¿Qué te pasa, hombre? Fueron nueve meses de angustias e incertidumbre, y hoy es el momento cúmbere, por fin ha empezado el show. Vení a la llena de hoy, ¿eh? Toma la llena de pollo. ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo! Beban todo lo que quieran, y después me traen la cuenta, y si no hay con qué pagarla, pues veremos que se inventa. Nació mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. No sé si es la borrachera, o qué es lo que está pasando, pero creo que hasta la ropa del balcón está bailando. Yo, mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Usen el baño si quieren, pero con mucho cuidado, si no hay papel no se quejen, desde ayer está tapado. Yo, mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. ¡Eh, ja, 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 ja! Tiene toda la cara mía ese muchacho, qué suerte tiene, qué suerte tiene. Tiene toda la cara mía ese muchacho, qué suerte tiene, qué suerte tiene. Yo, mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Se ha formado una gran fiesta, todo el barrio está conmigo, como nadie tiene plata, que todo el barrio sea el padrino. Yo, mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Rompan todo lo que quieran, que todavía los debo, que todavía los debo, que el gallego es inclemente. Mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Mi niño, abran los bancos de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Gracias.